Una emergencia se produjo esta mañana en un taller mecánico ubicado en Baquedano, casi esquina Libertad. En ese lugar y de acuerdo a lo informado por el director regional de ONEMI, Cidi Bravo Donoso, una explosión provocó daños materiales y bastante estruendo. Bueno, en el taller que ustedes ven a la espalda, el taller de escape Salinas, de don Héctor Salinas, se produjo una explosión al trabajo con un estanque de carburo que en definitiva hizo explosión en el sector, produciendo un gran estruendo, un gran ruido en el sector y en definitiva no hubieron daños a las personas, solamente a la infraestructura y a un vehículo de un cliente que estaba siendo reparado en este taller mecánico. En condiciones bastante precarias, ¿esto está normado también o no? Bueno, efectivamente los talleres mecánicos están normados y por lo tanto hay ciertas regulaciones que tienen que cumplirse o reglamentos que se tienen que cumplir para estas labores. En todo el caso hay que acordarse que este taller mecánico hace un tiempo atrás, un año atrás aproximadamente, también sufrió los embates de la vivienda. Don Héctor está saliendo de ese impasse, de esa condición que se le quemó la vivienda y hoy ha sufrido esta situación con respecto a la explosión de este estanque de carburo. Afortunadamente no se produjeron daños a las personas que ahí trabajaban y la emergencia fue controlada rápidamente por personal de carabineros y bomberos.